Y la nueva era de la música Agrupación, Chandel Eduard Castillo Sufro por quererte, sufro por amarte Por enamorarme, porque no eres para mí Yo te quiero tanto, pero tú me ignoras Y es de mi lado, que eso me hace sufrir Soy la que sueña, con tu cariño Soy la que llora, por enamorarme Por quererte tanto, por amarte tanto Por ilusionarme, porque no eres para mí Soy la que sueña, con tu cariño Soy la que llora, por enamorarme Por quererte tanto, por amarte tanto Por ilusionarme, porque no eres para mí Cuanto quisiera cambiar este momento Así llevarte mi corazón Amarte por toda la vida Pero no puedo Solo te pido que me olvides Para siempre Chandel Sufro por quererte, sufro por quererte Sufro por quererte, sufro por amarte Por enamorarme, porque no eres para mí Yo te quiero tanto, pero tú me ignoras Y es de mi lado, que eso me hace sufrir Soy la que sueña, con tu cariño Soy la que llora, por enamorarme Por quererte tanto, por amarte tanto Por ilusionarme, porque no eres para mí Por ilusionarme, porque no eres para mí Soy la que sueña, con tu cariño Soy la que sueña, con tu cariño Soy la que llora, por enamorarme Por quererte tanto, por amarte tanto Por ilusionarme, con tu cariño Soy la que sueña, con tu cariño Soy la que llora, por enamorarme Por quererte tanto, por amarte tanto Por ilusionarme, porque no eres para mí Y como se baila Roger Castillo Y esposa Patricia Torres Conquistando La costa La sierra Y la selva del Perú ¡Fueltecita! 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 Y tu corazón ¡Fueltecita! 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 ¡Fueltecita!